Tú aquí siempre, a mi lado, cicatrices, que has curado, cicatrices, cicatrices En la vida me he chulao, y como tú no hay nadie más Tú un porro y los demás, jamás Yo como pacha y no te hecha nadie Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel A la única que le quiero ser fiel Tú como pacha y no te hecha nadie Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel A la única que le quiero ser fiel Me gustan de ella, si me gustan así es rica pa' que la vean Cineo santo en la piel pero es atea Yo la pongo a creer en algo, por ahora las siete que salgo Maratini, no sabe inglés pero siempre dice roll with Mecla de paisa con diosa de Santorini Un beso tuyo es más chingada que un feliz Ese es el que... Yo como pacha y no te hecha nadie Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel A la única que le quiero ser fiel Yo como pacha y no te hecha nadie Un chorro y niña y no te hecha nadie Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel A la única que le quiero ser fiel Yo como pacha y no te hecha nadie Yo como pacha y no te hecha nadie Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel A la única que le quiero ser fiel Yo como pacha y no te hecha nadie Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel Un chorro y niña y tú una mujer, aunque tan rica no es tu nivel Se bien, pa' la corta, bubi nueva que se antobe En el cuarto tiene el seteo, antes de ti yo era ateo Sé que me chupo hasta los dedos, dedo Baby dime tú, tan chimbío con ganas de ganar Nectamos el bluetooth, te amo hasta mañana Nega mero de yaú que tengo, cuando te me pecas lo siento No me hable de amor, que no hay tiempo Salimos de aquí, lo hacemos nerviendo el asiento Besándote lento, anoche conspira y también tus amigas, bebé Prendía sin senso, la cámara prendía, estoy ruptido, bebé Llegó la eco que estaba en el estudo, querríamos con uno pa' mi casa No, loco, es como un mic, parecemos un dúo, yo sí me da su Tan rica que me estáis, siempre me pide más Baby dime tú, tan chimbío con ganas, conectamos el bluetooth Te amo hasta mañana, nega mero de yaú que tengo Cuando te me pecas lo siento, no me hable de amor, que no hay tiempo Salimos de aquí, lo hacemos nerviendo el asiento Besándote el VIP, pasa chiqueando con mi, me dijo que una deje de billeta pa' eso Baby como así, con la nota así, estoy tranqui que todo vamos a nacen Que el mensaje, momuchito, eso es lo que escribe a tu novio Toquí conmigo y él es matrimonio, el amor es un puto manicomio que peca, se matan Tan rica que tú estás, siempre me pide más Dice que me llama y no le creo na' Y ahora por el freezer, se hice las patas con brise Baby dime tú, tan chingío con ganas, conectamos el bluetooth Te amo hasta mañana, nega mero de yaú que tengo Cuando te me pecas lo siento, no me hable de amor, que no hay tiempo Salimos de aquí, lo hacemos nerviendo el asiento Soy como el varo que me tomo de día Está bien rico pero esa lencería no se vale Mmm, no se vale Sabes que como yo no se lo hacía Conmigo sacaba lo de tres vidas, lo de calle Mmm, lo de calle A tu lado, memoria somos carrusel Semana pero ya no sé qué hacer Se extraño lo que te hago en un mote Dime que Los besos que chingas sí pasan Estoy casado, te olemo con teléfono Tú ves que mi casa es tu casa Los polvos no se tazan Porque eso es entre ti y yo Los besos que chingas sí pasan Estoy casado, te olemo con teléfono Tú ves que mi casa es tu casa Los polvos no se tazan Porque eso es entre ti y yo Imagina tú y yo Escuchando bizcosí Te comete herida Pero culpamos la W Soy francés, me dice W Vamos otra vez para party Allá donde te lo metí Que es así No tengo un frenesí La tina de moda Tomaste de cartel Tú encima sin brasier A tu lado A tu lado Memoria somos carrusel Semana pero ya no sé qué hacer Se extraño lo que te hago en un mote Me dice Me dice Los besos que chingas sí pasan Estoy casado, te olemo con teléfono Tú ves que mi casa es tu casa Los polvos no se tazan Porque eso es entre ti y yo Los besos que chingas sí pasan Estoy casado, te olemo con teléfono Tú ves que mi casa es tu casa Los polvos no se tazan Porque eso es entre ti y yo